El 10º Encuentro de Escritores del Mercosur El 10º Encuentro de Escritores del Mercosur es el 8º Congreso Internacional de Educación Intercultural y Literatura Contemporánea y el 5º Encuentro de Productores Culturales del Mercosur que se va a llevar del 9 al 12 de octubre en la Comunidad Tecoá Fortín en Bororé y como así también en el ex hotel de Catarata Parque Nacional Iguazú. Bueno, contamos un poco las sensaciones de todo esto, ¿no? El contar con el apoyo del Gobierno Municipal en tan importante evento cultural, esto los motiva para seguir trabajando, ¿no? Bueno, muy feliz, muy contento. Yo quiero decir que también he encaminado una vez más a la Cámara de Diputados de la Provincia de Misiones así también al Congreso Nacional de Argentina por primera vez al Parlamento del Mercosur. Quiero decir que este evento cuenta también con el sello del 80 años del Parque Nacional Iguazú la cual a través de un convenio que el evento tiene yo como coordinador idealizador junto ahora con este nuevo intendente Sergio Arias Valdecantos y bueno, también decir que tiene las 40 horas del Ministerio de Cultura, Educación, Ciencia y Tecnología del Gobierno de la Provincia de Misiones como la Facultad de Humanidad y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Misiones. Así que todos los docentes que participen tendrán esa carga horaria para su currículum docente. Contanos un poco, Alberto, bueno, ¿de qué se trata todo esto de estos congresos? ¿Qué actividades habrá? ¿Por qué se eligió justamente la aldea? Bueno, porque si hablamos de educación intercultural, qué mejor estar, respetar a los hermanos aborígenes, los verdaderos dueños de la tierra. Entonces, tenemos mucho que aprender de ellos y ellos, y más que nada, estar en contacto en plena naturaleza con ellos es algo fantástico. Yo quiero decir que este evento tiene una temática, que va a ser el mate, la yerba mate, historia y factores de integración. La cual vendrán disertantes de las ciudades dobrados que el estado Mato Grosso do Sul, la cual ellos nació en su historia con una empresa llamada Mateiras. Y bueno, con todo ello, hoy, por decirte, dentro de la influencia paraguaya que ellos tienen, hay una ley municipal la cual sube vida en un municipio de Brasil, el Tereré. Decir también que viene el municipio de Bellavista, que es capitán nacional de la yerba mate del Paraguay, que eso está en el departamento de Itapúa, vienen disertantes, por ejemplo, de apóstoles de capitán nacional de la yerba mate, como grupo de escritores, su presidente Mario Sakaikovsky. Así que nos estamos uniendo a traer una bebida que hace a la región guaranítica el consumo de la yerba, el mate y el Tereré. Necesitamos el apoyo del legislativo, necesitamos el apoyo también del ejecutivo, necesitamos apoyo de las empresas, porque este es un evento sin fines lucrativos, no es un evento mercenario, donde nosotros simplemente queremos darle el brillo y el toque del alma, la realidad humana a partir de la poesía, del poeta y la escrita.